Yo quiero confesar Sin demoranza Que a mí yo serviré Todos los días de mi vida Gracias mi Señor Por darme su ayuda Y hacer de mi vida Un instrumento de Dios Caminemos juntos Vamos adelante Si vamos a Cristo Con mucho amor No vale la pena Servir a este mundo Todo es paz y mentira Triste destrucción Pero la vida en Cristo Tiene muchas promesas Que destruye la tierra Y en el cielo hay gozo Por la eternidad Siempre voy a seguir Por la senda de Cristo Aunque me dejan pruebas Él será mi sustento Gracias mi Señor Por darme su ayuda Y hacer de mi vida Un instrumento de Dios Caminemos juntos Caminemos juntos Y hacer de mi vida Y hacer de mi vida Pero la vida en Cristo Tiene muchas promesas Que destruye la tierra Y en el cielo hay gozo Por la eternidad De mi vida Amén Amén Gracias.